El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, sostuvieron una reunión de trabajo con el Vicegobernador Regional de Huacabelica, Pavel Lacho Gutiérrez, para establecer una coordinación permanente entre el Gobierno Central y las autoridades regionales. La finalidad de la reunión era establecer un contacto y una coordinación más permanente con las autoridades regionales para poder seguir impulsando las tareas que tiene a cargo el Ministerio de Desarrollo acá en la región. Al respecto, el Jefe del Gabinete de Asesores del MIDIS, Iván Castillo Cuadra, precisó que en la reunión se detallaron los avances de los compromisos asumidos por la región huacabelica con respecto a las tareas que tiene a cargo el MIDIS. Tenemos que seguir exigiendo el cumplimiento de los compromisos a nivel de los programas y una mayor articulación de parte del Gobierno Regional con las nuevas autoridades. En ese sentido, aseguró que se ha logrado avanzar y están dando resultados las acciones emprendidas en forma conjunta. Por ello, indicó que seguirán impulsando estas acciones en la región, como el Fondo Estímulo al Desempeño y Logros de Resultados Sociales para la Continuidad del Desarrollo de la Región. Sí, uno de los trabajos más importantes tiene que ver con el FED, donde el Vicepresidente es el Presidente Ejecutivo. El FED tiene que ver con un Fondo Estímulo al Desempeño para la mejora de la performance de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, sobre todo la Dirección de Salud. Y este fondo está dando resultados en la región. Entonces, los programas de la Secretaría aportan esa lógica de trabajo y por eso era muy importante tener esta reunión de coordinación. Gracias por ver el video.